¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y continuando con la racha de seguidillas de vídeos cortos que estamos haciendo no sé si este va a ser tan corto porque está un poquito lejos y son ir y venir y venir. Barranco traicionero a lo que vamos ¡Qué desastre! Llevaba algo de carga con mi utilitario y un remolque, pero perdí el control de vehículo y me llevó un barranco. Por suerte sólo tengo unos rasguños. ¿Me ayudas a remolcar el utilitario y la carga? 7100, bueno. Si no me queda otra. Bueno ya que tenemos el Taika acá y full equipo vamos a hacer todo este viaje acá, cruzamos acá, si cruzamos ahí y yo no sé si venir va a ser más rápido ir por abajo. Yo pienso que sí, hasta vamos a marcar el punto ahí de tratar de subir por ahí. ¿Qué dices Felipe? ¿Ven lo que yo digo? Este alumbra más que el SICK y tiene la misma cantidad de luces. Claro, me como la cuneta, rompo, pero voy más abierto y voy más rápido porque por acá voy lentísimo. Bueno, ya está. ¡Eh, eh, 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 eh que le puede pasar a este camión es usar la suspensión original y no elevársela menos mal que no se la he elevado porque no digo el taller y no pienso ponérsela tampoco porque si así como está rompe con la suspensión elevada es tocar una hormiga en la calle en el pavimento piso en hormiga y vuelca para además de volcar no que rompe todo estas son las cosas que yo no entiendo la única forma de que trepe es que rompa que rompa es la única forma si no rompe no si no rompe no trepa ay no otra vez no qué pasada de mierda esta ay no tengo nada con que reparar esto no tengo nada acá no tengo nada acá sí que estoy en el horno acá sí que estoy en el horno se están arrancando con esa piedra tan chiquita esto que esto más de pelo si es chiquita la piedra esa no tengo con que reparar no tengo con que reparar qué agua voy a y encima me pasé este ya no tiene piezas para reparar el caterpillar está muy lejos bueno en realidad no está tan lejos bueno gente voy a hacer un cortecito y nos vemos ahí donde está el taiga la cubierta de este camión bueno el cortecito no lo hice como podrán ver todavía vamos a salir de acá primero después hacemos el cortecito tuve un sueño premonitorio hace un segundo de que iba a volcar así que vamos a ver es que no sé muy bien por dónde ir la verdad tampoco creo que la mejor opción sería atravesar el pantal ah no sé si hago un corte me parece que capaz lo grabo me llevará 7-8 minutos capaz como mucho si no vuelco si llego voy a caer el caterpillar sí después llega a volver loco ahí pero qué increíble cómo rompe el taiga bueno la garganta por favor dame un respiro en qué está trancando el taiga va el taiga el caterpillar solo él lo sabe pero si no había nada delante contra qué golpeó la rueda de adelante si no había nada no hay nada no hay nada no hay nada contra algo invisible golpeó esas son las cosas que tiene el juego que no las van a corregir nunca las cosas invisibles el abarazzo todo esto recalienta enseguida mis diferenciales no aguantan nada tendría que ver dónde es que me salgo acá en realidad bueno creo que le re gira para el otro lado capaz que me puedo salir ahí y No se si va a poder cruzar ahí Sin lugar a dudas los cats son todos malos Pero no me queda otra que usarlo acá, porque es el único que tiene piezas, bueno y ahora no marqué El cat es el único que tengo a mano que tiene piezas de reparación, que no las he usado Tengo que aprender a no pasar más por ahí, por lo menos con camiones chicos Pero yo pensé que al tener ruedas taiga justamente, iba a poder, pero no, no trepaba, no trepaba La única forma de trepar es chocando, porque estando parado no trepa Y no hay un árbol, una columna de nada en que agarrarse para ese lado Para el otro lado es fácil, pero para este lado es complicadísimo, no hay de que agarrarse Literalmente no hay de que agarrarse ¡Ai, caterpillar, 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 caterpillar! Y ahora es darle hasta ver al Taiga, ¿no? Ah, ya está Hola El otro tenía 6 Ah, pero el otro era remolque, remolque Tenía 6 ruedas, este tiene 5, mira No hay, no hay Buah, si la suspensión se comió todo Echamos combustible ya que estamos Bueno, vamos a intentarlo de vuelta ¿Qué horas son? Las 9, bien ¿Otra oportunidad Taiga? Bueno, ahora no creo que rompas tanto A ver, es todo nieve y barro, o sea Si llegas a romper no me joda Me voy a tomar de pelo Pero como una piedra chica en realidad O sea, las piedras chicas son las más fuentes A ver Fue rápido el viaje, no hubo que hacer corte ahí, no Bueno, a ver Marinero, marinero Ya sé que sos camionero Que no sos marinero Fue un decir, Felipe Opa, Felipe Opa, Felipe Opa, Felipe Yo soy de... Opa, otra vez Me... Fue una gana, una gana de putear Che, Felipe Vos sos de cristal también, eh Te defendés por todo Opa, y esto A ver, un segundo Dame un segundito Nada, perdón Tuve un contratiempo A ver si está grabando ahora Esto... Si está grabando Tuve un contratiempo Nada que ver con el juego Pero... A ver ¿Qué estaba yo? Ah, Felipe ¿Sos de cristal? Felipe Uy, saqué el punto, cierto Cuando el tema de la... De la rotura Saqué el punto A ver, a por acá, ¿no? De ahí veo Te ofendés por todo, Felipe Te dije marinero Te ofendiste, Felipe Pero... A ver No te... Ahora, ahora Acabo de decir marinero Como comentario No te dije marinero Che, Felipe En serio Vas de cristal, Felipe Tené cuidado Que te vas a romper Te vas a mariconar Bueno, y ahora A ver Acá Por acá Por acá Oh, un hammer Opa Bueno, bueno A ver A ver Como lo enderezamos Primero A ver No era mi idea Pero bueno Bueno, el hammer está solo acá Ah, son dos barriles No sé por qué Pensé que eran tres barriles de petróleo Ah, mejor todavía Me viene al pelo Vamos a llevar el hammer Primero Tengo que subir Si o si Por acá Voy a llevar el hammer Y después Vemos lo demás Bueno, me puse un punto Ahí pero Está lleno de árbol ¿Vamos a abrir la ecoclana? Para eso me voy por acá Acercate un poco vos Bueno, te acercaste como que Un poco demasiado diría yo Pero bueno Che, esto es un Laberinto mismo, eh ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Un laberinto? ¿Cómo salgo yo acá ahora? Porque el mapa Marcaba un camino Pero ese camino No existe, mentira Está lleno de árboles Bueno, yo pensé que iba a ser una emisión relativamente fácil Pero veo que no Está costando La nieve acá está complicada No me extraña que el hammer se haya quedado La verdad La verdad no me extraña que el hammer se haya quedado Se muere Con el hammer atrás se muere Llegarlo un poco más a distancia No, es lo mismo No puede con el hammer No es que no pueda con el hammer Pero es la nieve Acá es la nieve Está complicadísimo ¡Jajajaja! La rueda de hammer como que... Está como frenado el hammer Oh, no importa Ya estamos llegando ¡Guau! El volante y el hammer como está Sí, sinceramente Sirve más comprar uno nuevo que reparar Te va a valer casi lo mismo con uno nuevo Claro, hago como la otra vez Lo dejo así Más o menos para hacer la miniatura Bueno, tenemos el problema ahora de que no No sé por qué Este camión gira bien Pero cuando estás Hinchando ahí o no, gira Ahí Ahora te vengo a buscar Vamos a buscarlo Buscarlo porque ya estás acá Ahí va Qué grande, Felipe Sí, sí, no era problema Que sinchar al hammer Es que esta parte es complicada Ahora que lo veo de arriba Es nieve de la celeste Esa nieve es complicada Bueno, vamos a buscar los barriles Bueno, vamos a buscar los barriles primero A ver, vamos a buscar el que parece más complicado primero Si el camión puede, ¿no? Y quiere y me deja No, no, toqué los barriles No toques los barriles, carajo Una vez, Felipe, no te pido mucho. Ah, Felipe hace lo que se le da la gana. No le importa el trabajo, no le importa nada. No, 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 no. Ay, Felipe ¿Qué pasó con la pata de la grúa? No, pero... ¡Fua! Esta grúa es tan chiquitita y tan complicada Ahí Bien Uff Que no puedo hacer... hago la misma maniobra por la bajada, no me deja No me deja, no me deja este... No tiene radio de giro Lo voy a seguir pegando en el árbol y no puedo hacer la maniobra que quiero hacer El terreno no me deja, ah Metete entre los dos árboles ahí, no, no, no me deja, no, no Como que no dola para atrás Ahí Bien Así puedo subir más derecho Si sube, no Bueno A ver No Lo va a girar ahí Que no, dije Bueno Bueno Ah, 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 ah No dije nada Eh, ¿y ahora? ¿Por qué no? No no, 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 ah Ah ¿Qué mandingo está pasando ahora? Ay, qué linda la ruedita esa que está ahí, eh ¿Cómo va? Ya ve, me la veo venir como me va a joder su esa ruedita que no sé si se acuerdan hasta llevándolo enganchado mismo un remolque explorador llevándolo enganchado che, no entiendo por qué no se puede enganchar este remolque acá hasta quedaría más elevadito la rueda no jodería pero no sé por qué no deja otra cosa que no entiendo por qué no lleva pieza de reparación acá si tiene una caja debería de poder pero bueno, son cosas que no tienen explicación en este juego hay que aceptarlas así como son y no queda otra bueno, la nieve está complicada a ver, voy a ir por acá arriba, a ver la última ah, es lo mismo bueno, no, se va un poquito más rápido por acá arriba ah, igual se me terminó la joda acá no me queda otra que volver al camino bueno, vamos a hacer la miniatura bueno, estamos de vuelta quise cargar el hammer ahí pero claro, no lo puedo empaquetar no lo puedo empaquetar porque no me puedo enganchar el remolque así que vamos a ver qué hacemos vamos a llevarlo así y esperemos que no se caiga el hammer bueno está, ya tiene una rueda abajo ya está fue muy difícil dejarlo derecho porque esta grúa no tiene fuerza no tiene la fuerza para levantar el hammer así que me costó horrores vamos a ver, a ver qué podemos hacer acá y llevarlo ahí esperando que no bueno, se cae esa rueda estaría bueno en realidad estaría bueno tan buenas físicas que tiene el juego que en realidad son excelentes como va la rueda colgando que si saliera la rueda y que se quedara sin rueda directamente eso estaría genial caso que cuando lo reparamos bien, cuando lo reparamos ahí sí se le pone la rueda ¡ay madre! este coche va a necesitar cuidados intensivos pero aún así lo ha sacado no sé qué iría a sentir bueno no sé no me interesa ¿qué nos va quedando? va quedando poca cosa esto que es media rara capaz que lo hago con un tengo el tengo el tatarín tengo el tatarín acá capaz que lo hago con el tatarín eso no tiene enganche tampoco eso es lo mismo remolque pero no tiene enganche pero bueno lo llevaré con el cabestrán antes yo qué sé quema esto también y las dos de la madera que fue a ver si en los próximos videos hago eso y ya salgo de eso porque la verdad me tiene medio podreo así que bueno gente esto fue todo por hoy y yo me voy a tomar un descanso ahora voy a dejar de grabar este video uno atrás del otro me voy a tomar unos como siempre grabo un par de videos después me tomo un par de días y nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.